El fuerte José Trinidad Cabañas en Copán Ruinas fue terminado de construir en 1940. Servía de base para las tropas de nuestro ejército que ejercían control en la aduana con Guatemala en el Florido. Hoy es la Casa Kinnich, un museo interactivo de aprendizaje para enterarnos de la vida de los mayas. El museo está custodiado por un inmenso árbol que a su vez arropa a una virgen, a la Virgen María, que desde el seno del árbol ve el paisaje que la vista dibuja de la ciudad de Copán Ruinas. En cada calle, en cada rincón, en cada piedra, hay historias que nos esperan en Copán Ruinas. Con edición de Jorge Wong, Rafael Platero, Noticias Canal 10.